Controlemos la presencia del mosquito Aedes aegypti. Cambie diariamente el agua en floreros y bebederos de animales. Elimine el agua estancada en recipientes. No acumule neumáticos. Conserve patios y techos limpios y sin desperdicios. Mantenga recipientes con agua siempre tapados. Nuestras casas limpias y nuestro norte sin mosquito. Más información en Salud Responde y Minsal.cl Ministerio de Salud Gobierno de Chile